México es el segundo exportador de calabacita en el mundo. En 2014, la producción nacional fue de más de 450 mil toneladas de calabacita. Esta es una especie considerada originaria de México y de América Central, de donde fue distribuida América del Norte y del Sur. La calabacita se utiliza en la elaboración de guisos y es muy estimada por sus propiedades nutricionales, pues es rica en minerales y vitamina C. Su creciente demanda entre la población es porque esta hortaliza tiene un alto contenido de fibra, calcio y fósforo. Su corto ciclo de crecimiento la hace recomendable para cultivarla en los huertos familiares. Los principales estados productores son Sonora, Sinaloa, Puebla, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Notimex.